Me parece desde mi punto de vista que lo pagamos toda la sociedad española estar 80 años después de la finalización de la guerra civil, tenerla tan presente. No debemos de mirar atrás siempre, porque mirando atrás, mirando por el retrovisor o volviendo la cabeza nos podemos estampar, y nos podemos estampar sobre todo con la situación medioambiental que tenemos, la situación económica que estamos empezando a padecer, la situación de crisis institucional que vive este país, etc. No debemos, por respeto a nuestros hijos, por respeto a nuestros nietos, por respeto a las generaciones de futuro, no podemos estar mirando permanentemente a la guerra civil y sobre todo no podemos intentar ganarla 80 años después.